El bosque de secuoyas del monte Cabezón surgió de la idea de un empresario local que quiso plantar estos árboles gigantescos para su explotación maderera. Esa idea empresarial nunca se llevó a cabo y terminó formando el bosque de secuoyas más grande de Europa. Vamos a entrar ahora mismo en el monumento de las secuoyas, monumento natural. Vamos a hacer una pequeña ruta circular para ver las secuoyas y el alledo de Monte Corona. El bosque de Cabezón se encuentra muy cerca a Cabezón de la Sal, en Cantabria. En él se encuentran 848 secuoyas, con una altura aproximada entre 40 y 50 metros y un perímetro en torno a los 2 metros. Un lugar privilegiado, pues no solamente tiene las secuoyas, sino que también tiene un alledo en el Monte Corona. Y vamos a entrar al corazón del monte, donde se supone que estarán las secuoyas más altas y más grandes. Aquí las tenemos, las más grandes, las más anchas y las más altas. Ahí vamos. Madre mía, espectacular. La visita a las secuoyas es libre y hay dos rutas, una directa que apenas llega a un kilómetro por las pasarelas y otra que se hace circular de unos 4 kilómetros. Seguimos paseando por este monte de secuoyas. Esperando ver hadas, duendes y brujas. Bosque mágico que cualquier cosa puede ocurrir. En el corazón del alledo del Monte Corona, se encuentra este bosque de secuoyas. Entre las raíces de las secuoyas, nos vamos despidiendo de este parque natural, dejando atrás la magia de la naturaleza. Este es el alledo del Monte Corona y las pasarelas que facilitan los carros de los bebés y que personas con movilidad reducida puedan llegar hasta las secuoyas. Bueno, esta fue nuestra visita a las secuoyas del Monte Cabezón. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que me dierais un like. Y si os ha gustado mucho, os suscribirais. Es gratis. Os espero en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video